A la cuento tibetán, Miquel. Proverbio hindú. Cuando un huevo pica, o sobra leche, o farta pipa. Cada vez que yo me meto en la cocina, me pongo por delante al trigo o el cuchillo, mi pareja viene y se me tira encima, dice que verme así tiene su morbillo, se empieza a desnudar en medio de la cocina, aunque llene su cuerpo con ajo o con harina. Y sobre la cimera ya terminamos, vale que dale, y puede ser que en el xoxo contenga traza de cereales. Si tú quieres ir a la moda, compra un gato, si tú no tienes gato, no va a la moda, y te subes la fotito con el gato, porque tener un gato es lo que mola. Mi mujer me llamó y me dio un ultimato, aquí ya no hay más eso, si tú no quieres un gato. Como ella es un bumbido, ya tiene gato mi marido, y ahora por una o por otra escupo pelo mal de una noche. Cada vez me tiene a mí más preocupado lo de los microplásticos en los mares, eso que va por el agua inflotando, se lo comen los peces como tú sabes, y todo eso al final, por mucho que tú digas, si tú comes pescado, termina con tu barriga. Yo he comido pescado que sabe tanto a plastiquillo, que cago directamente en el contenedor amarillo. Tengo puesto lo del Netflix en la tele, porque tiene una serie a gente guay, también tengo Disney pa' los churumbele, y como no también el Amazon Prime, y tengo Movistar, y un montón de canales, y así tengo Parfurbo, y tengo documentales. Tengo la HBO que no vea la serie también que tiene, ya lo único que me falta es tener tiempo pa' ver la tele. Como para la lectura soy muy vago, ahora estoy enganchado a los audiolibros, en mi casa, en el gimnasio o el trabajo, escuchando novela es mi delirio. Anoche terminé, de escuchar un audiolibro, y le dije a mi esposa, ahora quiero cariño, pero ella me dijo con un sarcasmo así muy fino, pega la oreja en el suelo, y escuchar por modelo vecino. Con Chiquillo a sus dieciocho años, dice que es liberal y que es de derecha, por supuesto que es patriota y es cristiano, y se mantiene virgen hasta la fecha. No me voy a preocupar, yo no pienso alterarme, aunque sus ideales difieran a los del padre. Con la virginidad por la que presume la criaturita, en cuanto que pregunso, yo de esa pamplina ya se le quita, el secreto del nirvana, yo te lo voy a decir, menos clotarón, y más clitoris.